¡Suscríbete! 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 Bayasos, muchas cosas, usted se las me reí. Que soy el arte reír, mejor dicho un arte quí. Pero también que eres rey de ciudad de Berrejín. Y hoy estamos pecho a pecho, cara a cara. Y el pejilla y gallinazo es el rey. Hoy robando el marijilla. Ahora usó un recurso bajo, yo diría facilista. Que pa' poderme trobar, se me metió con la vista. Mas yo si le sigo el cuento, pues va a ser ese perfecto. Que se siente que un cieguito gana en vivo y en directo. Sigan peleando solito, que yo me trobo a la gente. Y yo vi que en Marililla, hoy reina ese buen ambiente. Saludo a las seguidoras de Gran Alegre y Senado. Que también de Berrejín, hoy apoyan a Cacao. Que siga peleando solo, mas yo estoy contento hoy. Y usted siga recibiendo, los rientazos que le doy. Es un recurso tranquilo, como ustedes pueden ver. Nada más al canal, yo puesto tiene fluidez. Que no tengo fluidez, el pendejo de la idea. Se quedó en el otro siglo, solo buscando pelea. Por eso, venezolito, yo ya no lo sigo más. Para que se lo hago a poco, esto es tierra de paz. Veanme el hijo pendejo, y decía ahorita un día. Que en la llena solo estaba, diciendo es que es grosería. Él me ha llamado pendejo, en esta tarima rica. Y es de los trovadores que predica y que no aplica. Es que eso no es grosería, Cacao bien se lo aplica. El pobre Huacuco no, sabe ni qué significa. Pues venga yo se lo aclaro, preciso en esta tierra. Pendejo es el que en los pueblos, viene a sembrarnos la guerra. Vengo a sembrarle la guerra, pero yo en cambio ahorita. He pedido a sembrarle una trova bien bonita. Y a la gente maridicia, donde el verso pertenece. Se siembra paz y alegría, y una trova florece. Se dieron cuenta señores, que en la trova improvisada. Si el negro no pelea, entonces no ingenia nada. Ahí se ve la diferencia, que se ve en este milenio. Del que pelea y no más, y del que tiene un gran genio. Él dice que tiene un genio, pero no que reverdece. Pues destapan la botella, y de una se aparece. Ahí ven la gran diferencia, y la ven presencialmente. Quien se escuda en sus versos, y quien se apoya en la gente. Él dice un giro muy viejo, dizque que tiene un aparece. Si destapan la botella, y eso es lo que le parece. No notan que es seco a jugo, que trova muy poco sabe. Y no que tiene es un ego, que ni en la ropa le llave. Gracias. Gracias. Les probamos al principio, los versos son la demanda. Y como esto es circular, también en la última tanda. Aquí se la continuamos, y está muy bonito el caso. Para definir la corona, con cacao y gallinazo. Con cacao y gallinazo, se le sienten la corona. Mas yo prefiero trobar, ser alguien como persona. El título no me importa, si quiere poco me gira. Me interesa es que este día, hoy me gane amarilla. Qué bonita fue la trova, en el verso improvisado. Así mismo vos perdiste, trobando el año pasado. Mando a este arrodillado, hágame trova genial. O es que este como Garenis, es ave de otro corral. Soy ave de otro corral, y hasta el pueblo marribillo. Si quiere que me arrodille, me acabo de ir a rodillar. Otra vez. Por la sencilla razón, que yo quiero que algo irradie. Que en el grecio de la trova, nadie es mejor que nadie. Pero es que así no le gusta, a la gente en Marililla. Gente que eres bien perrata, un trovador de rodillas. En la Esparta colombiana, la idea es más genial. La gente apoya al guerrero, que la lucha hasta el final. Entonces ahí me disculpa. Marililla no soy guerrero, soy paisa, yo soy astuto. Soy puto y un montañero, y hoy me pongo de rodillas, entregando un corazón. Yo soy rey, desde que en casa me echaron la bendición. Le echaron la bendición, pero a mí me deja triste. El que eres la de rodillas, que miren cómo se viste. Yo le hablaba a Bariarelis, y él se viste como un gay. Hoy queda de tonta el título de la reina y el rey. Si de él se le fue muy larga, esa trova salió mala. Para que al granitazo, que no le quiebre las alas. Vea como yo le trobo, soy persona muy sencilla. Y que se siente que a un rey, le gane a alguien de rodillas. Usted a mí no me ha ganado, y eso es como un aborto. Diciendo que ya nació, y antes así quedó corto. Si gran Petroba poquito, me hizo como este cuacuco. Me da un Petroba mal, y arrodilla a un maluco. Yo le sigo arrodillando, yo me le vuelvo a arrodillar. Y no se hagan marijas, que se las voy a cantar. Usted se ha creído un rey ante el pueblo marijas. Y un hombre se ve más grande, es cuando estaré rodillo. ¡Sí, señores!